Intel creo que dejaba claro lo que es su dirección bajista en este caso en lo que es mayo, tenemos una death cross clara y a partir de ahí una caída y un cruce de medias bastante fuerte. Ahora sí que es verdad que parece que está intentando volver a recuperar esas medias, importante también que ha creado una zona de lo que podría ser suelo, en esta zona de los 29.93, incluso lo podríamos aproximar un poquito más a zonas de 30, 30.19, creo que lo primero es que se estabilice el valor y que consiga cerrar también este gap que nos dejaba en principios de mayo, finales de abril. A partir de ahí también entrará en zonas que fueron soportes un poquito más atrás y resistencias y con la confirmación de esa zona cercana a los 32, creo que ahí sí que a lo mejor podemos empezar a ver entradas en el valor. Vale, mira, otro, bueno eso el Intel y el otro, el Valurek. Valurek, mira, Valurek tiene una clara zona de soporte que ahora parece que está utilizando como resistencia en la zona de los 15.55, rotura también de medias a la baja, parece que está dibujando lo que podría llegar a ser una death cross, o sea que tenemos que vigilar, viendo un poco la proyección, tendríamos que vigilar pues más o menos por finales de agosto, mediados finales de agosto, principios de septiembre, cómo se comportan esas medias y creo que importante también que la zona actual no la pierda ya que ha sido una clave resistencia desde principios de año y ahora debería de confirmarla como soporte y no volver a caer por debajo de esos valores.